Me despierto por la mañana, Rodrigo, y me siento mal, porque digo, otro día más y otra vez voy a pensar todas las cosas malas y voy a sentir esas emociones que no me gustan. Bueno, la opción no es quedarse en la cama y no levantarse y no hacer las cosas. Yo no te puedo garantizar que vos te vas a levantar y todo va a cambiar hoy a lo largo del día y todo va a ser completamente distinto, porque nadie puede garantizar eso. Lo que sí te puedo garantizar es que si vos cambias el enfoque mental y decís, sí, me tengo que levantar, me duele el corazón, tengo pensamiento negativo, estoy atravesando una crisis, pero voy a salir adelante, voy a hacer lo que tengo que hacer hoy de la mejor manera posible, y te empezás a hablar a vos a lo largo del día de manera positiva y haces lo que tenés que hacer lo mejor posible, vas a encontrar la luz al final del túnel. Vas a encontrar el camino, pero no va a ser hoy, porque, ¿sabes qué pasa hoy? Sí, van a aparecer las emociones, va a aparecer la tristeza, va a aparecer el enojo, por qué me pasó lo que me pasó. Ahora, para salir de esa vibración hay que empezar a hacer cosas positivas en lo mental, hablarse uno mismo, repetirse afirmaciones positivas, empezar a empezar a absorber información que te permita entender la situación presente y ver qué herramientas vos podés utilizar para salir del problema. Si ustedes ven que no pueden, buscan una ayuda, un coach, un brujo, un terapista, lo que les parezca. No es que me tienen que buscar a mí, a la persona que les parezca, que acompañe, que sugiera cosas para hacer todos los días. Sí, va a ser difícil hoy, va a ser difícil igual que fue ayer, igual que fue antes de ayer. Pero ustedes están vivos, tienen vida, tienen un cuerpo, un cuerpo que está saludable. Se enfermó lo mental, se enfermó lo energético porque hubo una desilusión amorosa, una traición, el motivo que sea. Se puede salir adelante, pero ustedes se lo tienen que repetir. Entonces, no es que hoy vamos, si empezamos a cambiar el enfoque de las cosas, empezamos a ponernos más positivos, empezamos a ponernos más conscientes. No es que hoy vamos a llegar la noche y todo cambió, pero vamos a estar un poco más positivos de que ayer. Vamos a estar con la energía un poquitito más arriba, y mañana otro poquitito, y pasado otro poquitito, y dentro de un mes mucho mejor. Y de pronto va a haber dos o tres días malos, no hay problema. No es que volviste al día número uno, una recaída es normal. En los procesos de sanación suele haber recaída. Después ustedes siguen, y un día se terminó. Pero no podemos pensar que la solución puede ser quedarme en la cama, no hacer nada, y quedar atrapado o atrapada por el pensamiento negativo. Me da tristeza, ¿cómo es posible? O sea, siempre estamos resaltando lo negativo. Me falta la persona amada, no soy nada, no sirvo, no me va a ir bien. Todo lo negativo resaltamos. Y hay que empezar a resaltar con la mente lo positivo, te lo tenés que empezar a decir. Y tenés que hacer las cosas lo mejor posible el día de hoy. No tienen por qué ser perfectas las cosas hoy, pero lo mejor que se pueda. Y hacer tareas, yo siempre propongo hacer tareas, meditaciones, visualizaciones, distintas técnicas yamánicas, técnicas psicológicas, para ir transformándose. Porque la transformación no va a venir hoy, que te levantás mal pensando esto, no va a venir de hoy a la mañana que empezás así, a la noche ya está, te transformaste en un ser de luz, supongámonos. Una metáfora, ¿no? Y está todo solucionado. Y eso difícilmente ocurra. Por eso es importante darse fuerza, darse fe a uno mismo. Y si trabajás con alguien, bueno, habla con la persona y la persona es la que te tiene que escuchar, te tiene que transmitir fuerza y te tiene que decir, vamos adelante. Supongamos que no trabajas con nadie, supongamos que te cuesta encontrar la fuerza. Acercate a la gente que te ama. Que esa es la gente que te tiene que sostener. Tu mamá, tu papá, tu hermano, tu mejor amigo, tu mejor amiga. Esa persona especial. Bueno, esa es la persona, esa es la función que tiene en este momento de tu vida. Así como si el día de mañana esa persona se cae y vos vas a estar al lado de esa persona. Pero hay que ir, ir para adelante, hay que empujar. Por supuesto, nadie va a garantizar que todos los días van a ser felices. Eso no existe en la vida. Hay altos y bajos. Vos hoy estás viviendo los bajos. Bueno, hay que solucionarlo.